2.000 pastillas de fentanilo fueron aseguradas en una paquetería en Culiacán. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito contra la salud. De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial, derivado de una denuncia anónima, se trasladaron a una empresa de paquetería ubicada en Parque Industrial en Culiacán, donde aseguraron dos bolsas con 2.000 pastillas de fentanilo. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, para resolver conforme a derecho corresponda.